Hola hola queridos amigos, les doy la bienvenida al Chimichi de hoy, donde siempre te mantenemos informados del mundo del espectáculo nacional e internacional. Hoy como todos los días, te traemos una nota que te sorprenderá. Situación insostenible La selección peruana cayó ante Bolivia en la altura de La Paz y sigue sin poder ganar en las eliminatorias. La dura derrota de la Blanquirroja fue muy cuestionada por los hinchas en las redes sociales. El más criticado fue Juan Reynoso, el cual le exigen que se vaya de la bicolor. El buen hacer. Más allá de que no esté dentro de sus planes, dar un paso al costado, siente que todavía cuenta con ese respaldo para continuar a cargo de la selección peruana por los resultados, porque no hemos podido anotar además goles. ¿Cuál es su percepción también de esa estadística, que no hemos podido marcar en cinco fechas? Sí, que es una situación a revertir. Ese tema, la pregunta puntualmente, yo no la resuelvo. Pero mientras yo veo el esfuerzo de los chicos, la bronca con la que termina, el esfuerzo que hoy ha terminado. El esfuerzo de los chicos, la bronca con la que termina, el esfuerzo que hoy ha terminado. 1.600 metros han hecho, me ilusiona. De ahí en más, yo sé que este es fútbol, que hay resultados, que hay situaciones ajenas a lo que es propiamente la cancha, que suman y restan. Pero bueno, yo la verdad, siempre he sido muy perseverante en mi vida y hoy no va a ser la excepción.